Los problemas de estos típicos de trigonometría Te dan un triángulo, no rectángulo, ¿vale? Y tú, como todavía estás en cuarto de esos, no sabes el teorema del seno Si supieras el teorema del seno sería muy fácil Pero como no lo sabes Entonces, y me dan esto Esto Y esto Vaya Y me dicen, a ver Que me piden que calcule Ah, que dolor Ah, es esto Que lo saque todo Que lo saque todo Me piden esto, pero vamos, yo lo voy a sacar todo Lo primero que hago es Trazar altura, por eso se llama estrategia de la altura Y al trozo de este le llamo X Y al trozo de este le llamo Y ¿Vale? Y ahora empiezo a jugar A jugar, a jugar Hasta luego ¿Qué hago? ¿Se os ocurre algo o no? Pues no tengo esto No tengo esto, no tengo esto No tengo nada ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, esto lo voy a llamar H Y como tengo estos dos ángulos Voy a hacer un truco Que es que la tangente De 53 ¿No? Es cateto opuesto ¿Cuál es el cateto opuesto? De este triángulo De 53 ¿Cuál es el cateto opuesto? Sí Hombre, menos más Partido Cateto contigo Y la tangente de 28 E Amigo Amigo Cateto opuesto Partido esto Pero esto que es Y Esto es 67 menos X ¿Por qué? Ahí se ve en el dibujo Y ahora tengo un sistema De dos ecuaciones Con dos incógnitas Y ya lo hago A ver Qué dolor, tío Al final Para Spiderman 4 Van a poner de malo al lagarto Menos más Al lagarto No Ah, no conocía al lagarto Ah, vale Es que usted tiene Muy poca cultura Sí, el doctor Kurt Connors Que pierde el brazo Y para recuperarlo Se hace prueba genética Se inyecta una cosa Y le crece el brazo Pero se convierte en lagarto Pobrecito Uy, ese va a ser de escándalo Ese es malo ¿A qué? El profesor El profesor Siflado Se va a dar una pesa De pegar hostias Que no vea Bueno Esto lo hago yo Por igualación Si esto es H Y esto es H Esto tiene que ser igual Tranquila Almudena Estás repasando Todo esto te viene bien El tiempo nunca se pierde El tiempo solo se pierde Cuando no eres consciente De lo que estás haciendo Cuando estás imbuido En una tarea Como estoy yo Entretenido Es tiempo aprovechado Está bien, ¿no? Yo creo que sí Me pasa esto aquí sumando El otro día A ver 1,6567 Eso es X ¿Y cuánto vale? Pues 67 menos X 67 menos 24 Como sentí oso Y un alumno Que cuando hace un ejercicio Venía Hacía Toma Tal vez te asustaba Pero sabía que le habías hecho bien Son motivaciones Como cuando mete un gol La gente se alegra Tanto Tampoco nos tiramos Uno encima de otro Y nos tocamos el culo Como los futbolistas Pero Un poco de motivación Se puede tener, ¿no? Vamos, digo yo ¿Y cómo calculo la A? Yo lo que hace por Pitágoras, ¿no? Puedo calcular la A Porque tengo la La X H Igual a 33 ¿Tú qué vas cuando? Dice cuando va el médico Y A cuadrado por Pitágoras Es Y al cuadrado Que es 33 al cuadrado Más A al cuadrado ¿Y A cuánto es? A y A no A al cuadrado Más Y al cuadrado ¿Y cuánto es? Entonces A es la raíz de ese número ¿Cómo te ha quedado? Y ahora deshacemos la raíz cuadrada Del número este 70,34 Toma ya Toma ya Toma ya Toma ya Entonces Siguiendo unos pasos lógicos Llega a conclusiones lógicas